Me gusta esa morena, me quita el sentido Cuando voy por la calle la veo pasar No sé cómo su cara me tiene loquito No su cara gitana y su forma de andar Que yo me voy contigo, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Que yo me voy contigo, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Pongo a bailar mientras canta mi primo Y con mucho arte me pongo a bailar Y yo toro leante, no sé si me ha visto Pero esa niña primo me la tengo que llevar Que yo me voy contigo, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Que yo me voy contigo, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Que yo me voy contigo, yo me voy Que yo me voy pa'l río, yo me voy Y yo me voy contigo, yo me voy Y yo me voy pa'l río, yo me voy Y yo me voy contigo, yo me voy Y yo me voy pa'l río, yo me voy Y yo me voy contigo, yo me voy